El león de la tribu de Judá, Jesús venció las cadenas y los liberos. Él es nuestra torcha de victoria. Nuestra fuerza es en tiempo de blanqueza, una torre en tiempo de guerra. Esta semana es la semana de la octava de Pascua, donde las apariciones de Jesús dan cuenta de que Él está vivo, reafirma la fe de sus discípulos y hoy se presenta a las mujeres para que vayan y anuncien que Él ha resucitado y que los discípulos deben estar conscientes de que Él al estar vivo se cumple las Escrituras y los verá en Galilea. Pero Pedro en los Hechos de los Apóstoles aparece anunciando a eso que Jesús les pidió. Les anuncio que ese a quienes ustedes mataron, colgaron en una cruz, está vivo y es para remisión de los pecados. Qué interesante que nosotros entonces podamos en esta semana volver a meditar asiduamente a Jesús resucitado y podamos decirle gracias, gracias por vivir la fe, gracias porque nosotros tenemos vida en ti, gracias porque nos da la salvación. Pero con un compromiso de que aquí también nosotros no maltratemos a nadie, nosotros como que no colguemos de nuestra lengua a nadie y podamos de verdad hacer que la resurrección sea vida nueva. Esa es la gran alegría que nosotros nos dejamos transformar por aquel que sabemos nos ama. Les deseamos una octava de Pascua llena de alegría, de entusiasmo y de compromiso por los demás. Resucitó, 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 aleluya, resucitó, resucitó.